Cuando des limosna, cuando pregues, cuando digues, hay una cura que yo se ha hecho en el secreto. Cuando des limosna, cuando reces, cuando ayunes, ten cuidado de hacerlo en lo secreto. Tu Padre en efecto ve en lo secreto. Entra en lo secreto. Esta es la invitación que Jesús nos dirige a cada uno de nosotros al inicio del camino de la cuaresma. Entrar en lo secreto significa volver al corazón, como exhorta el profeta Joel. Se trata de un viaje desde el exterior al interior para que todo lo que vivamos, incluso nuestra relación con Dios, no se reduzca a la exterioridad, a un marco sin pintura, a un revestimiento del alma, sino que nazca desde dentro y se corresponda a los movimientos del corazón, es decir, con nuestros deseos, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con el núcleo originario de nuestra persona. La cuaresma nos sumerge entonces en un baño de purificación y de despojamiento. Quiere ayudarnos a quitar todo maquillaje, todo aquello de lo que nos revestimos para aparecer adecuados, mejores de lo que realmente somos. Volver al corazón significa volver a nuestro verdadero yo y presentarlo tal como es, desnudo y despojado, frente a Dios. Significa mirarnos por dentro y tomar conciencia que quiénes somos realmente, quitándonos las máscaras que a menudo usamos, disminuyendo el ritmo de nuestro frenesí, abrazando la verdad de nosotros mismos.